El exsecretario de Economía Federal, Ildefonso Guajardo, se unirá al equipo del priista Adrián de la Garza en caso de que este resulte ganador en las próximas elecciones extraordinarias de Monterrey, tras desayunar juntos en un hotel de la localidad. Guajardo explicó que no formaría parte del gabinete de de la Garza, sino que encabezaría un consejo honorífico dedicado a temas de atracción, inversión y fomento de desarrollo económico. Tiene la idea en su próximo término, si es que los ciudadanos de Monterrey lo eligen para un segundo término, crear consejos externos para poder contribuir sin honorarios, sin ningún tipo de responsabilidad monetaria. El candidato tricolor Adrián de la Garza comentó que una de sus propuestas es crear mecanismos para atraer inversión tecnológica, pues eso genera riqueza, bienestar y desarrollo. Una de las ideas muy importantes y la propuesta es relanzar a Monterrey como un centro, un polo de atracción de inversión, de todo tipo de inversión. Con imágenes de Santiago Espinosa, para Informativo Nuevo León, Cintia Elizondo.